Vladimir Lozano El ocaso llega, el agua dormida Hay en el ambiente silencio dormida La tarde está triste porque estoy sin ti, México Y llora mi alma porque te perdí Toda la tristeza flote en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir Y apuro la prueba del dolor comadre Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde Bueno amigos, yo creo que ustedes se saben este tema Se lo saben, se lo saben Ahora les toca a ustedes cantar Ok No escucho nada Más duro Más duro Y llora mi alma porque te perdí Toda la tristeza flote en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir Y apuro la tristeza flote en mi existir Y apuro la prueba del dolor comadre Y apuro la tristeza flote en mi existir Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde Para seguir soñando con la tarde Amananza Geo Jove la 비슷anza flote en mi existir Dándole a mi vida ansias de morir ¡Lora mi alma porque te perdí! Dándole a mi vida ansias de morir Dándole a mi син 없어 Dándole a mi vida ansias de morir Dándole a mi vida ansias de morir Dándole a mi vida ansias de morir Subele un poquito al monitor Que ya no me escucho a ti Yo no te lo pongo en el que me rí La tinta es abrota de mi Por aquí la vida no va a bailar Si no me va a bailar yo no puedo sentir así Yo no te lo pongo en el que me rí La tinta es abrota de mi Están viviendo divina niña Y esa ruta es para ti Yo no te lo pongo en el que me rí La tinta es abrota de mi Si te lo pongo en el que me rí Las alas están dormidos Yo no te lo pongo en el que me rí A ti te sabrás también Cuarenta y dos años de historia Pero que me rí ¡Un agullo! Ya la llora, ya la llora como ya llore Ya no te lo pongo en el que me rí Ya me llora, ya la llora como ya lloré Ya que no te lo pongo en el que me rí A ti te sabrás también A ti te pon resipir Ahora abárralo un poquito Ya no me gustan Ya que no me gustan Ya la llora, ya la llora como ya lloré Ya la llora como ya lloré Ahora me alegro de mi Miras a los ojos con su abuela Estoy llorando de frecuencia La alma puede tener Aquí quien sabrá que Quiere que ahora, que ahora, que ahora Vamos a tocar con lo aquí Aplaudan con las dos manos para que se escuche Nos pidieron este tema esta tarde Este que viene a continuación Vamos a tratar de complacerlos a todos Acuérdense que son 42 años de historia Y son más de 500 temas Así que vamos a tratar de complacerlos A todos en la medida de lo posible Muchísimas gracias por habernos apoyado durante tantos años Y gracias al señor Joel Palacios y su compañía Quien tuvo la deferencia de traernos Y sigan apoyando al músico mexicano ¡Que viva México! ¡Viva México!